Un día, hace más de 400 años, hubo un pescador. Su nombre fue Shinpo Sensei. La ambición, sin conocimiento, es como un barco en tierra firme. Eso es. Círculos grandes. Círculo derecho, círculo izquierdo. Si caminas por la izquierda, estarás a salvo. Si caminas por la derecha, estarás a salvo. Si caminas por el centro, te aplastarán como una ova. Céntrate, Johnny. Mira adentro. Encuentra el equilibrio. Eso es. Muéstrame los movimientos. Eso es. Equilibrio, es ya. Karate, eso es. Esa cosa no está nivelada. O tal vez tienes un pequeño destidel en tu interior. ¿Que no mueve usando nada de esto en una pelea real? Intento decirte que Mejagi-Doh no se trata de pelear. ¿Sabes cuál era la mejor defensa en todo el karate según el señor Mejagi? ¿Lo que vos te lloraste con una patada de hacha? La mejor defensa es no estar ahí. ¿Quieres decir no estar ahí? Ese señor te enseñó siglos de su antiguo karate familiar y tú no le ayudaste con el idioma. No se te ocurra mencionarlo, Johnny. Terminamos. ¿O debo quedarme aquí con que lándame los huevos para encontrar mi paz interior? No. Terminamos. Tuviste tu sorbo de Mejagi-Doh. Era el objetivo. Bien. Prepárate. Porque mañana aprenderás karate para hombres de verdad. Ah, estoy tan ansioso por oír todo sobre la justa historia y las sabias enseñanzas. De Colmillo de Ayela. ¡Gracias!